voy a venir tomo el teléfono salí ¡Suscríbete al canal! y también a los reporteros de la radio y a los invitados de la Tantan Dakar, y a los invitados de la Tantan. Y a todos los invitados de Amadou Alussi. Y a todos los invitados de Abu Saduja, y a todos los invitados de la Tantan Dakar. Porque el director de la Tantan Dakar es un invitado. Y a todos los invitados de la Tantan. Pero el mundo tiene un gran trabajo. y los muchos muchachos soniskos que en mi región san iban Gracias por ver el video. Hola a todos, hola a todos, hola a todos. Hola a todos, hola a todos, hola a todos. Hola a todos, hola a todos. ¿Por qué no me hagas a la respuesta? Esports es un gran nivel de la Sénégalía. ¿Por qué no me hagas a la respuesta? ¿Por qué no me hagas a la respuesta? Esports es un gran nivel de la Sénégalía. ¿Por qué no me hagas a la respuesta? 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 ¿Por qué no me hagas? ¿Por qué no me hagas a la respuesta? ¿Por qué no me hagas a la respuesta? ¿Por qué no me hagas a la respuesta? Esos. la zona 5-B de Boki Djerui en 2016, la última vez de Jounoun en 2016, 2017, 2018. Ahí está la zona 5-B de Boki Djerui en 2016. Entonces la zona 5-B de Boki Djerui? Sí, la zona 5-B de Boki Djerui. De la otra equipo de Boki Djerui en 2016. En 2016, 2017, 2012. Tenemos más de 14 AEC pero en el año pasado nos jugamos con 8 AEC. En este año nos jugamos con 10 AEC. Muy bien, casi 11, casi 11, pero hay algunas que han abandonado. Actualmente, finalmente, en fin de la zona, es una zona de Darussalam, en detrimento de Nara. Muy bien, es una zona de Darussalam, bueno. Nosotros en Bukijayé, el fútbol es una innovación, porque no es una victoria de Marumna, pero no es una victoria de Marumna. No es una victoria de Marumna, pero no es una victoria de Marumna. ¿Cómo? Muy bien, Marumna. Vamos a ver. No es una victoria de Marumna. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cada año hay una nueva equipa que regresa. No. Lo que prove nuestro fútbol, la mejora de nuestro fútbol, es que cada año hay una nueva equipa que se presenta. Como campeón. Muy bien, como campeón. En 2016, la IC Sintian, que fue venido a Matam, que hizo un gran premio. Muy bien, muy bien, muy bien. También podemos decirle a nuestros amigos de Facebook, que también tenemos amigos de Ndok, y a algunos de Chiam, Mbubukar Chiam. También podemos decirle a nuestros amigos de Facebook. Así que Zap Diallo, que es nuestro invitado. Como invitamos a los reporteros en Radio Fulbi. Nos invitamos a los reporteros en Radio Fulbi. Nos invitamos a todos. Zap Diallo, ¿es la primera zona a jugado en el departamento de Batam? El departamento de Batam es la primera zona en el departamento de Batam. El departamento de Batam es la primera zona en el departamento de Batam. ¿Y la equipo de Kéwan? ¿Y la equipo de Kéwan? La comunidad de Kéwan. Porque Ravanais, Psa Diallo, fue una equipa del área de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. El departamento de Batam a un equipo de hockey olajala en un departamento de Fulbi. El departamento de Tgilio, que es muy difícil para la zona de 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 Bé. Y hay que tener una idea para poder seguir en este circuito de la provincia de Mata. El electorado de Zones 3 de Ogo y lectora de la ciudad de Ogo. Há una renovación del juicio del Martim. Para una primera vez la zona de Omo – Nocum Arasvoray estada en el sábado de Martim. ¿Puedes preparar las phases regionales o departamentales? Es una idea muy buena, es una idea muy buena, porque hay equipos que tienen que preparar y preparar y hacer algo sintético, porque eso es muy bueno, porque no hay mucha infraestructura de infraestructura en las otras regiones. Ahora como la gente dice, la equipo de la final de la zona final, si hay un problema que se hagan en RON, es bueno porque es una de las equipes que se hagan en fase departamental, normalmente va a ser jugada en fase departamental, con proyectores... ¡Lumier, Jure Jamón! ¡Surtout! ¡Mario! ¡Projector! ¿No? 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 No? No. ¿No? No. 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 Hayaté, es una una pregunta. Los proyectos. Para todos los programadores. Aún. Una pregunta. Pero si es una pregunta. Tengo un gran avantage. Porque si me gusta. Tengo un gran aprendizaje. por ejemplo, se requiere automáticamente en parte del departamento, prepara-lo, Argo, Tipei, Bada entrené, Saori entrené, 2-3 séances d'entraînements, es bien, es bueno, es bueno, porque el SAC también regional es para toda la región. Entonces, el teléfono es abierto y nos interpáles sobre la región del mundo, sobre la final de la región 3A, la región 17 de la región 3D, con el Dantxadi y Tancón y Tancón y Tancón y Tancón, en el año pasado, fue el primer día en la región de la región de Nadebongod, para que la región de la región 3A, con el final de la región de Dantxadi y Tancón y Tancón. También tenemos la zona de Danamae con ZDG y el campeonato de Dodo. Dodo también ha dicho que en la zona de Ravade hay algunos problemas. Pero también hay otros equipos de Dodo que competen. Sí, porque hay problemas de Ravade. Cuando hablamos de la zona de Ravade, siempre hay problemas. Porque no hay comprensión entre los amateurs, los que observan el fútbol y los que dirigan el fútbol. Eso es nuestro problema. Porque la mayoría de los equipos de Dodo es maestros y los recueils sportivos. En el día, por ejemplo, un capitán de equipo que no puede ni reír, por ejemplo, una reserva. Por ejemplo, sin falta de formación. Por ejemplo, el Instituto Departemental de la Universidad de Madrid. Por ejemplo, el Instituto Departemental de la Universidad de Madrid. Por ejemplo, el Instituto Departemental de la Universidad de Madrid. Para mejorar la capacidad de hacer formaciones en las escuelas. Porque la formación es… Es cierto que la calle puede formar. Pero también hay gente como Martín. ¿Por ejemplo que pueden formar? Sí, ¡es cierto que lo más importante! Bueno, esta vez… En el lado de la zona de Dodo, la zona de Dodo, el Cauron de Dodo… El año pasado, el Cauron de Dodo va venir. El año pasado, el Cauron de Dodo va venir. El año pasado, el Cauron de Dodo va venir. En este caso, yo soy un camarada de Rodéberé, en la zona 4 de Nabadi Suol, que se prepara también su financiación de Dulumadji Funeb, y es Mubuena, y es Mubuena, y es Mubuena, y es Mubuena y es Dulumadji Funeb. Entonces, cuando hablamos de Dulumadji Funeb, es el chifre del presente. Es el chifre del presidente. En realidad, el nombre que venía todo el tiempo era DEMBÉ. Dulumadji DEMBÉ, eliminado por una equipo, creo que es Sintu Mogo, que los invitó. Y es Mubuena. Desde que venía el departamento de la región, en el año pasado, a su Jara. Ellos han chiesto. Ahora, hablamos de Dulumadji Funeb. Es el presidente del presidente de la República. Eso es nuestro punto de vista. ¿Cuál es el chifre del partido de DEMBÉ? Sí, hay un concurso entre los dos villages entre DEMBÉ y Funeb. Es cierto, es el mismo. Sí, es el mismo. Pero cuando entendemos que el presidente del presidente de la República tiene un final. Un final. Un final. Entonces, creo que el presidente debe tener de menos. Pero hay Omar DEMB, el presidente del movimiento DEMBÉ. Omar DEMBÉ, como hablamos de DEMBÉ. Vamos a acceder al pasaje. ¿Quién es muy bien? 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 Gracias. ¿Quién es muy bien? ¿Quién es muy bien? Dimaño, 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 Dimaño 18 ¿Tú puedes ver si tienes que hacer este puesto? Bueno, si tienes que hacer este puesto, tienes que hacer este puesto? D'accord Wow, muy bien, entonces hay que hacer este puesto que tienes que hacer este puesto El 18 de diciembre del año. Ahora, vamos a preparar el final. Bien, ahora en Vietnam, ¿sabes que hay un palabra para el presidente de la zona de Belén? Bueno, es una felicidad, porque uno de los presidentes es muy mal. Bueno, yo creo que es la segunda manera, porque yo creo que es una gran zona de Belén. Yo también creo que es la independencia del fútbol. Si hay una zona de Belén, hay siempre problemas. Pero también hay un jugador al final. Y eso es muy importante, es una felicidad. Gracias por ver el presidente. Yo soy el presidente, ahora que soy el presidente de la zona de Belén. ¿Tienes que hay un grupo de HLM? ¿HLM, tu conoces? No, no, no. Pero prácticamente, las dos equipes son muy próximos. Fíjense que se venían 100% de HLM, porque es un grupo de HLM. ¿Tienes que hay un grupo de HLM? Tenía 500, $1,000. ¿Tienes que hay un grupo de HLM? ¿Tienes que hay un grupo de HLM? ¿Tienes que hay un grupo de HLM? No, no, no. No, todos los intereses están entesando. Todas a todos ellos pien yıl en president. Finalmente. ¿Meiatra Madrigal? Finalmente ¿ человек está produit last week? PSH Grand panelistsado. You last week you are peting me? No, primero que te salieron en weekend. ¡¡Gracias! Mamoudou Baris es una de nos correspondientes de la comunidad Muhammad Buna las 91 la jornada de sexta es un cito y llamo y llamo y llamo el ápdial un día y liden y y y y y y Estos so automate Ésta minera Cuando gekommen los varímenos en los хочется pasar Fernando Durante las informaciones Al rededor dos valores las 24 Vos hace de este caso El choc de la mañana AC está un ASC Caoral FC Caoral No AC Es otro ASC Caoral iges Pero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. En fin de diciembre, hay algunos problemas con los equipos entre Anem y Tchodey y Anem, que es un término principal. Pero Anem es maschero y es maschero. Quiero lanzar un mensaje para que me guste. Porque me gusta decir algo. Pero Anem es otra cosa. Es la revolución del fútbol. Porque el maestro está ahí. Pero mucho menos. Porque el maestro está haciendo todo. El maestro está haciendo todo. No solo el maestro. El maestro que los maestro. Los maestro de los fanos del Jansen. Al menos que Jansen. Si es que el maestro está haciendo todo. Los maestro está haciendo todo el maestro. Pero la Coupe de la Mera. Es una compañía de la preparación. Son exámenos en sus amigos. En la Coupe de Mare hay una supercúpe que juega en Danemei, la campeón de zona de Danemei. Es muy organizado. Pero hay que decir que hay que decirlo, hay que decirlo sobre el campo, hay que decirlo, hay que decirlo. Hay que decirlo, hay que decirlo, Hay que decirlo, hay que decirlo. Hay en grو de están en Nedemei y a mi vida muñeco de este tipo para de este tipo de equipo. Hay mucha falta, hay que decirlo. Piñice 8 una vez que elカ a venido hay que pensarlo y ¿ maskedsiglo? Hay que sí. Fue un placer. Hay un placer. Son 配 el tráfico se envolve en el Jury en el Jury, entonces es Yaren Béki al detrimente de Kamil y el maire bitera Nefbi, se llama Kamil Djalou es un poids lourde hay que hacer 13 acciones Kamil Djalou va venir a Martom Cecil con la fase departamental de Odekaven gracias mucho ZAP, es un placer de divertirse en la fama y les filles la puerta está abierta, antes de la quinta la quinta es la quinta nos somos unidos y aquí gracias a todos con el Jury en Jury en Jury con la historia de Janu Sohla gracias a todos gracias a todos los facebookos la gente que se hagan aquí me dice que es lo que se sabe gracias a todos edith Ture y Sury nous están seguidos Baba Kartiam Dian Salk ha un ipo pero no lo ha hecho, no lo ha hecho ¡Zap! ¡Zap! ¡Muchas gracias a todos! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!